¡Campana sobre campana! Y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. ¡Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes! Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas, pastor Silvio? Voy a llevar al portal, requesón, manteca y vino. ¡Campana de Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes! ¡Campana sobre campana! Y sobre campana dos, asómate a la ventana, porque está naciendo Dios. ¡Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes! Caminando a medianoche, ¿dónde caminas, pastor? ¡Campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes! ¡Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes! ¡Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes!